Hoy, viernes año, vamos a tratar de entrar en el cierto aspecto de la tierra de hoy. A mí se me presenta para esto una dificultad con los hermanos Gnósticos. Si fuéramos un evangélico aquí, práctico en la Biblia, él me entendería, al menos los pasajes bíblicos. Algunos católicos, muy pocos, han oído hablar de algunas cosas de la Biblia. Algunos han leído la Biblia, han tratado de entender la Biblia. Acordémonos que todos los pasajes de la vida de Jesús, los encontramos en los textos bíblicos. Algunos dicen, yo no entiendo eso, yo no he leído. ¿Cómo lo sabemos, Gnóstico? Pero hermanos, la Biblia es un libro de consultas, para que nosotros, los cristianos, estemos informados de lo que pasó. No, por lo menos, aunque sea, tengamos una respuesta, pues no se la vamos a aceptar, para que cualquier gracioso no lleguenos, nos ponga una nueva, un nuevo ideal. Y se van abriendo ramas de aquello, y uno va cayendo también, los errores que están cayendo. El eslogan de nosotros, en este momento, debería de ser, levántate y anda. Muchas personas creen que porque andamos verticales, es que estamos levantados. Y hoy no es así. Simplemente, tenemos un organismo, que se desenvuelve dentro de ese, dentro de esa forma. Ni siquiera, por el perdón de ustedes, ni siquiera anda uno horizontal con el animal. Si vemos la cruda realidad de la humanidad, 99.5% anda con la cabeza hacia abajo. Nosotros tenemos, en el consis, los mundos infiernos, los inframundos de nosotros. Y esos inframundos, son los que le imponen, al intelecto, las condiciones, bajo las cuales tiene que vivir. Eso no lo acepta la mayor parte. yo sé que inclusive aquí en el salón hay gente que no acepta esto, pero mi problema no es que se acepte o que no se acepte hay que ponerle un poquito de comprensión a aquello para que nos demos cuenta si hay, si llevo yo la razón a Noé bíblico lo criticaban no lo insultaban es decir, en términos generales le hacían un saboteo porque él estaba enseñando cuando nos vimos frente a la realidad de aquello ya no había tiempo era demasiado tarde y era en la Atlántida que a pesar del materialismo a que llegó no fue igual a nosotros ¿cómo estaremos aquí en esta raza? en el drama de Jesús vemos como hablábamos en el templo anoche a un señor que llamaba Simón que era un hombre Simón Jesús le dijo, Simón, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi vida Simón era el padre de Judas Simón Pedro fíjense, ya hay que comprenderlo todo Simón Pedro era el padre de Judas si Pedro es el sexo ¿por qué es el padre de Judas? porque en el sexo están contenidas dos fuerzas que nosotros tenemos que definirnos con cuál de las dos que está la fuerza luciférica y que está una fuerza adentro de cada uno de los espermatozones que es la que se libera y que asciende para darnos a nosotros un segundo la simienda si somos vencidos por la fuerza luciférica que está Judas actuando vendiendo al Cristo con un beso o el Cristo con un beso entregas al Hijo del Hombre el Hijo del Hombre no hay más que la energía que después de elaborada se convierte en el Cristo en ese nacimiento y los hace hijos de Dios pues una pareja se ponen las caricias son normales y necesarias pero cuando son vencidos parece Judas que vende al Cristo besándose, acariciándose pierden la energía se está vendiendo el pecho el día que los católicos o los evangélicos o tanta gente bíblica entienda estas cosas que no vienen en nada porque ellos no van a aceptar una cosa que los ha traído engañados tanto si solo tiene que aceptar la persona es decir, la masa no se transforma se transforma en el individuo y antes de transformarse pues el único que tiene que tener informando la individualidad este aspecto nos hace ver que todo lo que aparece en el drama del Cristo cada personaje del drama del Cristo representa para nosotros un aspecto netamente interno por eso todo maestro o maestra o iniciado y la tercera iniciación de misterios mayores vive el drama vive el drama alguien que ese Pedro ese Juan ese ese Lucas ese Santiago ese todos personajes aparecen allí aparece esa Magdalena esa Marta esa María todas esas personas están en el mismo lugar que incluyeron en el drama del Cristo Él lo hizo en la parte física único caso pero todos lo tienen que vivir en la parte interna no sería posible que se organizara este drama en la parte interna de una persona si no tenemos una perfecta estructuración con el cuerpo del doctrina no sería posible como reunimos a todos ahí que son partes autónomas del ser los que no han oído hablar de la de la Biblia no se enreden en eso y los que han oído hablar pues me entenderán un poco dicen que en la vida pública de Jesús aparecieron tres mujeres que verdaderamente no se les da la importancia que tienen porque no se conoce el drama cósmico en el sentido real vamos a pedir vamos a esperar que el tema se nos distrae cualquier cualquier movimiento entonces no, no, no yo les pido publicación no nos desuniquemos hermanos porque así ni siquiera yo creo que me voy a hacer muy cansado resulta que cuando nosotros estudiamos a la luz de la investigación esotérica cada uno de nosotros en la parte interna es un leproso por eso verdaderamente cuando uno comprende estas cosas me da asco me da náuseas y perdonen el término por tantas personas tan orgullosos que lo ve uno que anda en la punta al dedo como que están bailando ballet creyéndose ser un gran señor no se den cuenta que en la parte interna son unos lásaros unos leprosos que no tienen ni siquiera piel porque cada uno de los pecados que se van aliviendo a ese karma que tiene que van formando en cierta forma una desintegración en la letra de los que se van aliviendo nos enseña que el cuerpo astral es el cuerpo de deseo cuando la persona llega a cierto nivel del trabajo esotérico crístico cada que se va arrancando va muriendo un ego esos ego dejan unas llagas mostrándonos con esto que estamos diciendo el cuerpo astral es tratado en el templo de Alden por los maestros médicos para sanarle las llagas que le van dejando cada uno de los agregados psicológicos que se desprenden de allí por eso cuando nosotros estamos muriendo psicológicamente sentimos un dolor espantoso pero terrible es el dolor no es un dolor celular es un dolor moral cuando nosotros entendemos esto en el drama de la iniciación no nos queda más remedio que soportar ese dolor de algo más tenerle profundo respeto amor y perdón a las personas que en una u otra forma colabora para que se sucedan esos dramas ese dolor moral que va a permitir a la persona arrancarse esos elementos que lo están destruyendo si no fuera por el drama de la vida sinceramente era imposible morir las personas que no han comprendido la filosofía iniciática quieren llegar al ser sin dolor y es imposible más más que imposible el que se resuelva verdaderamente hacer un gnóstico que busque su autorrealización tiene que resolverse a que la vida a que la vida lo hace ¿quién es la vida? es un desdoblamiento del Cristo ¿quién fue en Judas? un desdoblamiento del Cristo entonces queridos hermanos yo pienso que no puede haber una lógica más trascendental de lo que es la simbiosis del trabajo interno comparada con el drama que Jesús presentó en la vida de Jesús apareció un discípulo que se llamó Lázaro Lázaro pero ¿quién es Lázaro? dice la leyenda de las Sagradas Escrituras que Lázaro era un discípulo de Jesús no de Jesús del Cristo pero nosotros lo podíamos entender como si Lázaro fuera un hombre que va y viene con Jesús que es un discípulo del Cristo esto nos indica que era un discípulo también tenía dos hermanas tenía dos hermanas que se llamaba María Magdalena y Marta nosotros oímos decir que María Magdalena fue una prostituta pero que se arrepintió pero ¿quién era Marta en el drama? nadie lo sabe me atrevería con el respeto que me merece preguntarle al Papa quién era Marta en el drama Jesús y una mujer sí era una mujer pero ¿qué representaba? para el Cristo que para en el drama del Cristo ¿qué representaba Marta? nadie lo sabe porque todos los iniciados calificados pueden entender eso Lázaro murió murió lo enterrado y una ocasión que llegaba Jesús se encontró con las hermanas de Lázaro y le dijeron Maestro nuestro hermano ha muerto y una de ellas dijo estoy seguro que si usted hubiera estado mi hermano no hubiera muerto cuando el Cristo está con uno uno no muere muere pero no muere él dice ¿dónde lo pusiste? ¿qué tal padre? vamos allá y una le digo Maestro es que fue el diablo fue el diablo él dijo un estápalo por un día que ahora le han puesto y han modificado palabras pero textualmente dijo Lázaro levántate y anda fue las palabras que el Maestro le dijo Lázaro se levantó de su sepulcro y aquí caminó a Dios pero ¿quién era Lázaro? Lázaro Lázaro es la humana persona de nosotros nosotros somos Lázaro que estamos muertos en un sepulcro no le hemos afeo porque la enfermedad que hemos muerto es lepra somos esposos se nos caen las carnes se desprenden las carnes representando una desintegración representando el pecado mortal que hemos cometido que el Cristo no estaba pero el Cristo que es la vida y la resurrección llegó y dijo Lázaro levántate y anda ¿quién era María y Marta? María la Magdalena era el alma humana aquella criatura causal que aunque ella no pica pero carga con nuestras causas es aquella criatura que se ha prostituido por nosotros ella no es una prostituosa pero carga con lo nuestro nosotros somos unos prostituidos y por ende es la Magdalena de nuestra vida esa mujer que ha tenido que soportar todas las divinidades las flaquezas de nosotros esa mujer que ha tenido que ir y venir a este mundo a vernos revolcarnos en el yodo como los cerdos esa Magdalena de la vida del Cristo es el alma humana es un ser a quien nosotros sin conocerla le cargamos todas las faltas que cometemos lo más terrible es Oscar Maduro que no se perdona se paga es la voluntad pero le digo a quien no la hemos encarnado hemos rogado por el mundo hemos hecho toda clase de aberración con las ya conocidas consecuencias hemos muerto y estamos en ese punto poniendo a feo desintegrando nauseabundo y uno ve tantas criaturas por las calles llenos de dinero llenos de comodidades creyéndose y unos gran señores no se dan cuenta que son muertos que caminan pero que en realidad huelen a fuego son nauseabundos y muchos hermanos y hermanas gnósticas estamos en ese triste plan creyéndonos que con el dinero que con tantos títulos se van a salir de ese sepulcro nauseabundo y eso es totalmente lo hace si el Cristo no llega por un aclamor de esas dos hermanas María y Marta decirles Maestro nuestro hermano murió ayúdenlo y el Cristo le oye a ellas María es el alma humana Marta es el alma espiritual ellas dos tienen que estar unidas para pedirle a ese Cristo que resucite a ese Lázaro a ese leproso que está en ese sepulcro muerto el Cristo llega y dice Lázaro levántate y anda conocemos nosotros con esto hermanos que solo el Cristo resucita a los muertos pero que nosotros no podemos tener la gracia de ser escuchados por el Cristo si no tenemos dos almas que abogen por nosotros un alma voluntad y un alma conciencia podríamos decir que si nosotros aquí y ahora como dice el Maestro no nos integramos con una voluntad sólida cerrada y no nos integramos con una conciencia que abogue por nosotros estamos perdidos un hombre verdaderamente lamentable y doloroso y no nos queda más remedio que pedir la muerte cuando vimos tanta ignorancia tanta infamia tanta incapacidad en estudiantes que uno ha querido ayudar que uno ha dado parte de su vida ayudándolos y que posteriormente encarnan terribles demonios para lanzarse y misericordemente contra quien les ha estado ayudando cuando no está María y Marta haciendo presencia en el drama de nosotros no tenemos oportunidad de salvarnos porque el Cristo ignora que es el Lázaro ha muerto ha muerto y tiene quien ha muerto la persona que no empuña la espada de la voluntad para abrirse paso y defenderse de las acechanzas del mundo cuando la persona no apela a través de la oración de la mística y de la recta forma de vivir a esa Marta ella no hace presencia ante el Cristo para pedir nuestra resurrección queridos hermanos vale la pena que nosotros meditemos hoy si verdaderamente estamos en condiciones de tener un encuentro con esa Marta y esa María para que ellas abogen ante el Cristo que anda predicando la palabra que llegue a nuestro sepulcro y nos diga Lázaro levántate y le andas yo creo que es más que suficiente para que cada uno de nosotros analicemos en este instante queridos hermanos yo les pido por Dios que no salgan de esta convivencia a decir si fue bonito o feo lo que se habló analicemos si verdaderamente somos gnósticos y analice si tenemos razón nosotros de formar una institución internacional donde se va a exigir que si no estamos acompañados por esos dos principios fundamentales y eternos nosotros no nos podemos hacer solidarios con el desorden que producen las personas que no tienen ningún interés de una regeneración y nosotros tendremos que reservarnos el derecho de admisión en nuestra institución porque no tenemos tiempo ni vamos a exponer a un pueblo para que algunos demonios malvados lleguen a dañar a ese pueblo que con tanto sacrificio el Cristo ha ido reuniendo analicemos analicemos hermanos si verdaderamente estamos tenemos nosotros el derecho de que esa María esa pobre mujer que se ha prostituido abogue por nosotros si tenemos el derecho de que esa Marta interior se acerque al Cristo y le diga maestro nuestro hermano ha muerto si tenemos los merecimientos para que ese Cristo nos diga Lázaro levántate y anda son dos fundamentos hermanos que no podemos dejar pasar ni nos íbamos a retirar de este mundo tridimensional sin dejarle a este pueblo sin dejarle a esta a esta humanidad esa interpretación de lo que es parte de ese drama de tanta trascendencia que presentó Jesús acordémonos que si la Magdalena no se arrepiente y no es redimida nosotros estamos perdidos acordémonos que si Marta no hace presencia en la vida nuestra estamos perdidos una persona que no empuña la voluntad no tiene a María ahogando por él una persona que no apela a la comprensión y a la conciencia no tenemos a Marta ahogando por nosotros resultado que estamos perdidos no podemos seguir pensando queridos hermanos que con teoría con confidencias con más libros es que se va a resolver nuestro problema nuestro problema se va a resolver el día que nosotros seamos verdaderos machos y verdaderas mujeres para que enfrentemos las peores situaciones de la vida si eso no es así no perdamos más tiempo hermanos no le sigamos haciendo morcillas al diablo como dicen porque no vamos a conseguir nada nosotros estamos aquí frente a ustedes para testimoniar que sólo a través de sumos esfuerzos super esfuerzos y a través de mucha voluntad y poniendo la parte de conciencia que tengamos en la obra logramos que ese Cristo lo que por nosotros nos haga resucitar y nos haga andar no están dando espiritualmente quien sube y baja por las calles no más porque está sobre los pies ese es un muerto que está en el sepulcro maloliente podrido es un Lázaro de todos si no nos quieren entender si no nos quieren creer ese no va a ser de lo sucesivo nuestro problema porque estamos cumpliendo con lo que se nos ha dicho pero nos da profundo dolor que este pueblo tan sacrificado este pueblo tan querido no se integre con esas dos madridas con esas dos mujeres que tienen que hacer acto de presencia para pedir nuestra resurrección fuera de eso queda una serie de disciplinas para cumplir quien no quiera cumplir la disciplina y ser ordenado no lo haga pero no va a lograr la resurrección se lo digo porque conocemos que eso es así el Cristo es la encarnación del amor pero la verdad es ley para ese increíble creo que queridos hermanos acordémonos que nuestro eslogan es Lázaro levántate no podemos seguir en ese sepulcro pero para salirnos de allí tenemos que tener una María Magdalena arrepentida y tenemos que tener una Marta que es conciencia esos personajes que tenemos nosotros que comprender y que están en el palpitar del diario vivir esos personajes son un pilato un caifás un cura a los cuales también nosotros estamos sometidos eso no fue Jesús el que estuvo sometido solo a él esos infames personajes los tenemos aquí y ahora cada uno de nosotros toda la vida de nosotros se concreta la pasión y muerte desde el día que empezamos el camino serio la pasión es justamente el elemento central de nuestro trabajo el hombre que no se decida a matar la pasión no se puede fusionar con el Cristo indiscutiblemente no puede recorriremos ahora a un pasaje de nuestra liturgia para que ustedes vean que es el mismo drama para que ustedes vean que es un drama actualizado por la liturgia gnóstica y espero que tengan la gente en la memoria lo que hasta aquí se ha dicho y recorriremos a algo que lo vivimos nosotros cada semana en la liturgia pero que quizás estamos dormidos físicamente estamos dormidos en la conciencia o quizás los sacerdotes lo leemos como leyendo la prensa hermanos cuando se nos dice levantados mis hermanos y hermanas de la tierra quizás bajo nuestras plantas todo temor y timidez ¿quién en el drama del Cristo son los el elemento del temor? ¿quién creen que sean? Pilatos Pilatos entregó al Cristo porque le tuvo miedo que lo expulsaran porque es un individuo inseguro porque es un individuo que le tiene miedo a las que irán de las multitudes ese cobarde la mente hermanos es el intelecto mal aplicado las personas que crean que porque son muy intelectuales van a llegar al cielo se equivocan hermanos lo dijo el Cristo y nosotros lo hemos visto que eso es así el intelecto no es malo pero mal aplicado es Pilatos hecho persona y ese señor se da golpes de pecho y ese señor se atreve a decir que está obrando correctamente esos temores ese miedo que nosotros tenemos es Pilatos que es la mente llena de una cantidad de elementos infrahumanos que nos hacen negar el Cristo y afirmar las muchedumbres que son depositarias de los elementos más de menos que llenos que hay en el oído los que conocen a través de los textos bíblicos como procedió Pilatos se pueden dar perfectamente cuenta que fue un tipo que fue un tipo inseguro que fue un tipo amierado por la muchedumbre que no tuvo carácter no fue capaz de decir matenme pero no violó la ley ese Pilato lo tenemos todos ese Pilato se mete entre las muchedumbres las envenena y es capaz de poner santos a pecar queridos hermanos si de algo nos tenemos que cuidar a nosotros es ese Pilato que llamo a Ben si el maestro Samael aún mejor hubiera tenido ese falso personaje Pilato le hubiera dado miedo entregar las claves del gran arcano y de la sabiduría oculta porque toda una humanidad lo censuraba lo condenaba y amenazaba en muerte destronarlo de allá a él no le importó eso y por eso nosotros estamos heredando estas joyas tan maravillosas como es la doctrina de los un día que nosotros empecemos a trabajar sobre esa inseguridad sobre ese personaje que le importa más el que dirán que la doctrina del Cristo ese día encontraremos las otras dos claves que nos faltan y que el ritual no lo dice Pilatos es la inseguridad que salva por otras plantas todo temor y timidez Pilatos es el señor que vive lleno de temores le tiene miedo al mañana le tiene miedo al pasado le tiene miedo al futuro le tiene miedo al que dirán quiere tener contenta la humanidad así esté violando los mandamientos de Dios ese personaje ha acabado prácticamente con parte del pueblo de Dios de Dios dice más adelante y salvo que está bajo nuestras plantas todos timidez el fantasma del tiempo se ha denarecido ¿quién es el fantasma del tiempo? Caifás Caifás es el personaje que maneja las multitudes la mala voluntad porque es el fantasma del tiempo porque yo es retornante todo el tiempo Caifás es el personaje que hace que los eventos se repitan porque él va ubicando en su debido lugar a todos aquellos elementos que tienen que aparecer para enardecer las multitudes contra el Salvador del mundo ese Caifás que se llama la mala voluntad ese Caifás es el que es capaz de levantar los pueblos contra Dios es el personaje más infame que aparece en este drama el fantasma del tiempo se ha desvanecido para quien se ha desvanecido el fantasma del tiempo para los hombres y mujeres que se enrumban a un trabajo serio que no nos importa verdaderamente la vida ajena nos importa entregarnos con nuestra vida aprendemos a vivir la vida nuestra no la vida del hermano no podemos nosotros ser condicionados por unos caprichos por unos caprichos para ponernos en contra de nadie ni mucho menos para echarle un pueblo a nadie porque ese Caifás hecho persona ese es el fantasma del tiempo y de los siglos ese personaje que lleva y trae a todos esos elementos que maltratan al Cristo la mala voluntad si nosotros pedimos en este momento que analicemos cuál es el yo más peligroso decimos la lujuria la ira no sé qué pero qué pocos dicen la mala voluntad qué pocas personas han comprendido lo que Caifás en nosotros Caifás alza cantidad de elementos yoes contra el Cristo contra la obra justificando que no son dignos que no es el momento de ayudarnos que ese Caifás en nosotros alza el orgullo alza la vida alza la orgullo es decir ese es el mecanismo secreto de toda la religión ese es el fantasma del tiempo se ha desvanecido al mágico conjuro de nuestro verbo ¿quién es el verbo? el Cristo que resucitó a Lázaro cuando dice la palabra perdida se ha encontrado es porque ese Judas pasión ese Judas perverso no hemos comprendido y lo estamos desintegrando entonces nace en nosotros la palabra y eso no es así esos temores los vencemos ese fantasma del tiempo se tiene que desvanecer y que esa palabra perdida se debe encontrar no hemos encontrado entonces las claves del camino del Padre como la verdad del camino del Hijo como el amor y el camino del Espíritu Santo nosotros es necesario queridos hermanos que comprendamos hoy aquí en que el Cristo histórico está a punto de ser crucificado estamos aquí ahora hermanos porque ese prometeo de la mitología está amarrado atado a la luna roca y unos buitres se volan el vientre ese prometeo ese prometeo que nosotros tenemos es el Cristo Lucifer atado a esa roca en la cual esos buitres le devoran el vientre Lucifer dice el maestro en la reflexión del Cristo y nosotros nosotros creemos que Lucifer es malo y lo que es malo de Lucifer es la legión que está adherida a él para no dejarlo que él busque su redención y él por una ley natural tiene que probar a su discípulo si verdaderamente es digno de encarnar el Cristo si no fuera así nosotros encarnaríamos al Cristo siendo vulnerables a los acontecimientos de la vida hoy de acuerdo a la historia el Cristo está atado a una columna del templo pero ¿cuál templo es? ¿cuál es ese templo? ese templo es es tu cuerpo definan ante él todos aquellos perversos personajes enviados por Pilatos dicen este como que es el nazareno y le dicen a Pedro este como que es uno de los compañeros ese Pedro es el sexo Pedro lo niega dice que cuando cantó el gallo se dice que Jesús le había dicho me negarás cantará el gallo tres veces y tú me has negado dice cuando cantó el gallo Pedro se acordó y miró y el maestro desde allá donde estaba amarrado no veía a Pedro calentándose en la fogata que le han hecho porque hacía frío porque hacía frío porque hace frío cuando el Cristo está amarrado porque tenemos cuerpos lunares hermanos tenemos cuerpos lunares son fríos Pedro se calienta en la fogata porque es el sexo y el maestro está amarrado esperando el momento en que le cargarán la cruz para empezar el recorrido por esa cruz donde tendrá esas dos estaciones y tres caídas que qué mal se ha interpretado aquí esas dos estaciones no es otra cosa queridos hermanos que las doce constelaciones viva representación de los apóstoles que él tenía esas constelaciones del zodíaco interior en el cual él se detiene en cada una de ellas en reconocimiento a ese trabajo que tenemos que hacer en nuestro propio zodíaco tiene tres caídas en representación de esas tres veces que ese Cristo íntimo tiene que subir al absoluto y volver a descender tres veces tres para estar totalmente en grado para siempre para muchos hermanos esto no será comprensible simplemente quiero decirles hacer énfasis en que somos esos Lázaros que estamos en un secundro queridos hermanos y que si no está María Magdalena si no está Marta pidiéndole al Cristo nuestra resurrección continuaremos muertos así digamos que somos gnósticos pero eso no es así el gnóstico tiene que tener una convicción doctrinaria y la convicción doctrinaria es una integración cien por cien por el cuerpo de doctrina y con esos principios anímicos partes autónomas de nuestros cópices si no se entiende esto no se censure llegará el momento en que cada persona lo va asimilando porque es el fundamento básico del trabajo que tenemos que hacer es muy fácil que nosotros nos paremos ante un tablero y hablemos muy bonito de la muerte hablemos muy bonito del nacimiento y hablemos muy bonito del sacrificio pero que difícil es vivirlo hermano la muerte no es cuestión de que yo voy a eliminar a tal alejado si no se tienen tres fundamentos en la muerte que es querer hacerlo continuidad de propósito y comprensión no se hace a veces queremos pero no queremos hacemos pero no hacemos porque se quiere una muerte sin dolor se quiere hacer un sacrificio sin sacrificio y se quiere hacer un nacimiento sin seriedad y organización no puede ser estamos diciéndoles queridos hermanos que la obra del padre está imposible para nosotros humanos es imposible por eso se llama la obra del padre si no estamos integrados verdaderamente con el padre la obra se hace imposible nosotros hacemos lo que nos corresponde para que el padre haga lo que le corresponde en vista de que estamos bastante educados de la garganta yo quisiera que hiciéramos un pequeño diálogo sobre lo que estamos diciendo si es comprensible y no se diga bueno yo entendí o no entendí eso es normal pero que el interés de nosotros es que se quede comprendido esto hermanos y que no sea para esta convivencia sino para nuestra vida hasta el día que vamos a morir acordémonos que la vida toda la vida humana y la vida espiritual tienen una terrible correlación ayer nos hablaba el hermano Julio Martínez de las tres Marías y hoy estamos hablando de dos pero no podemos dejar de nombrar la otra María la madre del Cristo esa madre del Cristo era hermana eran primas de las otras es decir decíamos que la tierra en los antiguos tiempos se llamaba tía rá tía rá porque la tía es la hermana de la mamá si nosotros tratáramos como a ponerle razón o a desmembrar esto de lo uno de lo otro estaríamos prácticamente fraccionando nuestro propio trabajo pero deseado el personaje Caifás no incluye a todo lo que es el religioso que no comprende la religión Caifás incluye todo lo que son los elementos que juzgan al Cristo hay dos cosas en el que no comprende la religión la ignorancia y la mala voluntad es decir podemos decir que ahí está integrado todo la mala voluntad es la madre es el personaje que integra todas las asociaciones psicológicas que tenemos y que nos hacen la vida prácticamente imposible es el fantasma del tiempo es el fantasma que tiene invadida la sociedad por eso se dice que la sociedad está perdida que no se quiere entender así no es nuestro problema así está dicho y eso es así no es cuestión de concepto no es cuestión de hipótesis no es cuestión de que el caifás interior empiece a descifrar cosas a través de un intelecto desordenado para justificar la existencia del caifás en el estado en que nos contenimos en general como podría sería entonces lógico el hecho de que para poder integrar a Marta de la María y nosotros abogando ante el Cristo es ejerciendo la conciencia y la voluntad sin voluntad qué camino empezamos y sin conciencia qué conocimiento adquirimos es decir no importa el grado que se tenga de no que a nosotros no nos están exigiendo que tenemos que tener conciencia nos están exigiendo que pongamos en actividad la que tengamos que es lo que se llama el bolisito interior de tierra no busquen fórmulas hermanos practiquenla no busquen cosas y perdónenme la respuesta pero si nosotros nos podemos buscar en los libros o en las organizaciones o quién nos ha contado fácil estamos evaliendo la seriedad del trabajo la mala voluntad se rompe rompiendo con esa inercia interior que tenemos y no hay fórmulas fáciles maestro ¿podría explicar un poco de cómo incluyen estos dos efectos en la época de Moisés en comparación con la realidad de Puerto Rico? no es que ustedes me salió hermano a una cosa que no hemos tratado yo no he hablado de la época de Moisés que es lo que estamos viviendo ahora que Moisés está en la montaña y el pueblo que dejó formado una parte está orando el tercero de voz otra parte está formicando y embriagándose y otra parte se sostiene más o menos eso es cuando Moisés baja que ya prácticamente está con el pueblo en el sentido mensaje encontrará un pueblo descompuesto y buscando otras leyes que sean más accesibles y más fácil entonces Moisés rompe las tablas de la ley siendo elástico sino lo aplicaran como la ley lo dice como el mandamiento dice no matar nosotros estaríamos privados ni siquiera de dañarle la rama a un árbol ha sido rota las tablas de la ley el maestro Zamael nos decía que el pueblo gnóstico tenía rescatado un éxodo pero que tenía que estar armonizado con la nota sol y la nota sol es el cuerpo astral ha sido la venerable logia blanca más elástica diciendo que nos exigen la nota sol a través de la clave sol sujeto objeto y lugar que indiscutiblemente la persona que se ponga a vivir aquello despierta su visita interior sea sabio ubicar y despierta el sentido de la inspiración para comprender el mensaje es decir no nos están exigiendo ahora para un éxodo tener todo el mundo cuerpos solares nos están exigiendo integración con la doctrina es decir ya fueron en parte rotas desatando de la ley con una elasticidad propia de Dios con esa comprensión de Dios pero no con la tolerancia se nos exige si no es así no podemos decir nosotros que Dios no tiene miedo lo que no tenemos amor es nosotros amar a Dios sobre todas las cosas si amamos a Dios sobre todas las cosas nos buscamos a Él en medio de las dificultades más horribles Él nos busca pero nosotros no lo queremos encontrar en el mismo drama escrito antes de que María Magdalena aburra con nosotros nosotros encontramos que ella es acusada y la van a matar la van a apedrear las multitudes los mismos escribas los mismos paristeos la condenan por adulteras y llega Jesús y la salva porque Él demanda de ellos que el que esté libre de pecado tiene la primera tierra entonces primero se tiene que procesar eso para que Cristo abogue por la Magdalena tiene que ella estar arrepentida ella no puede estar arrepentida si el Lázaro esta persona que aunque está en su sepulcro pero reconoce que está muerto y que tiene que resucitar es decir ese Lázaro desde su sepulcro tiene que estar buscando buscando su propia su propio arrepentimiento y en esas condiciones aparece esa María Magdalena arrepentida nosotros queremos que Magdalena se arrepienta si nosotros están dispuestos a hacer un trabajo ella no se puede ella no puede ser una arrepentida no puede ser una regenerada si nosotros seguimos mordicando y cometiendo toda clase de aberraciones en la tierra ella seguiría prostituida al ser una prostituida y ese Lázaro no resucitar entraría en acción la involución y la desintegración total mucha maestro sabiendo que hay que eliminar el deseo ¿verdad? pero también se ha dicho que hay que trabajar con el deseo ¿en qué etapa del trabajo se vive? hermano no nos salgamos de lo que el maestro Samael dice el maestro Samael dice que el deseo lo llevará hasta el absoluto en el comienzo dijo hay que eliminar el deseo pero hay que leer las obras como las fue actualizando el maestro y sería absurdo a nosotros pensar en eliminar el deseo porque el deseo es producido por una razón natural biológica y el físico no hay que dañarlo para hacer la obra el deseo es propio de todo cristiano, de toda persona lo que no debe ser es la lujuria que es todas aquellas descargas anormales Julio lo dijo ayer, claro, no es el uso el que lo daña sino el abuso yo he corroborado miles de veces lo que él decía que el maestro dijo de las damas las mujeres son cierpes de lo mismo lógico pero la mía no es eso es comprensible eso es comprensible a cualquier persona porque hay una ley que le permite y le da a una mujer pero, mientras él o no traerá o no es así o no es así bueno entonces hay que comprender hay que comprender el deseo se necesita se necesita para que haya un organismo biológico funcionando normal ¿qué es lo mejor? cuando uno se juega en peligro quiero decir eso directamente en peligro cuando está en el descanso del pueblo y lo atacan esos elementos que yo he venido mencionando ¿esto qué hace en ese instante? ya que uno se despierta sobresaltado y no quiere que se pierda esa energía crítica por tanto necesita un mi hermano usted mismo me está aceptando la respuesta ¿qué tiene que hacer? acordarse que usted en ese momento está movido por unas fuerzas totalmente atagónicas ¿a quién recurre? claro claro y ahí está pues es que hay que aplicar mire la Gnosis es la lógica de la vida el sentido común de la vida esa es la que lo lleva a uno a comprender un misterio de la misma vida ahí no voy a correr a llame a Julana o no sé qué es y tal y no señor tiene un ser superior que es capaz de llevarlo a través de ese difícil camino es una madre por eso decimos en nuestra oración un padre que me ama y una madre que me quiere no tiene que recurrir a quien lo está guiando para que Cristo lo salva ¿quién tiene la palabra? ¿cómo? la palabra perdida se ha encontrado el día que nosotros estemos trabajando sobre la pasión estamos encontrando el resultado y la voz del Cristo íntimo que es la palabra que estaba perdida ¿quién tiene la palabra? maestro las dos citaciones en las cuales se para el Cristo tiene que ver con el trabajo de la cotilla Lucifer eso tiene tres cosas la parada de Jesús no era porque estaba cansado como lo dicen los ignorantes era donde se detiene a tres cosas la una porque ha vivido en esa constelación la otra porque tiene que comprender lo que esa constelación ha hecho en nosotros o está haciendo y la otra porque tiene que conocer los elementos que hay en esa constelación que le van a seguir dañando el trabajo en el camino que lleva que es la Viacrucis nosotros no podemos avanzar en el camino de la Viacrucis si no estudiamos de fondo los elementos antagónicos que tenemos en nuestro zodíaco interior que es nuestro Lucifer interior porque si el Lázaro se ha levantado y han dado el Cristo tiene la llaga y Tomás debe de meter el lejo no, pero es que eso representa otra cosa que no lo estamos hablando aquí en este momento es una cuestión de los apóstoles y el drama otro lado estamos hablando de levántate y anda en relación a lo mismo nos está diciendo la liturgia el problema de nosotros perdóname Néstor es que digamos ligamos lo uno con lo otro y no se entiende el significado de algunas cosas la liturgia son cátedras para la conciencia está escrito en los rituales todo el drama cosmo pero uno liga lo uno con lo otro como ligar la constelación de Pisces con la de Aries hay que detenernos y observar que cuando el Cristo resucite ese Lázaro el mismo Cristo en la liturgia nos está diciendo levantados mis hermanos y hermanas de la tierra pisadas bajo estas plantas todos temores y timidez levantados ser libres y gozosos de noche y de día es decir es la misma oratoria con otras palabras que no se entiende que no se entiende